Se empieza a muer el edificio, un edificio de nueve pisos. Sentí el zumbido, un zumbido sordo, así, subterráneo. Y de repente me di cuenta que el temblor seguía. Seguía el movimiento, seguía el movimiento, seguía el movimiento. Y lo más angustiante fue cuando pasaba el minuto, pasaba el minuto y medio y esto no terminaba. El terremoto me atrapó exactamente en el epicentro. El 8.8 del 27 de febrero a las 3.40 de la mañana me tomó exactamente en el lugar donde había sucedido. Tuvo un poco de pánico a los terremotes, a los temblores. El susto era de llegar a la casa a ver qué me iba a encontrar. Sentí un pánico tremendo, primero porque había salido de casa, había dejado toda mi familia ahí y pensé que podía venir algo peor. Estaba mi mujer con los dos niños. Y ellos estaban tranquilos, así que los tomamos y nos fuimos a acostar alteros. La imagen que yo vi esa noche, en la oscuridad, era como una escena del pianista. Cuando sale el pianista de la casa y ve todo en el suelo, esa es la imagen que yo tengo en este momento grabada. Lo medio que tenía era una bicicleta a medida desinfla que tenía en la casa. Así que recogí mi mochila con el computador, mi mochila con el equipo de fotos, con mi cámara y partí. Partí en bicicleta con una linterna. Y las primeras fotos que empecé a tomar, como a la hora más o menos del terremoto, fueron unos saqueos que hubieron en un supermercado. Gente que estaba fuera de su casa, confrasada con sus hijos, cobijándolo, afrasado, un poco desconcertado de todo lo que está pasando. Y ahí fue la primera foto. En el camino, escuchando la radio, supimos dónde era el epicentro. Pero por el camino, la carretera estaba toda rota. Entonces había que ir con mucho cuidado hacia el sur. Y nos fuimos con cajas de comida, con todo lo que necesitábamos para ir por lo menos 10 días. Por lo menos. Carpa, saco de dormir, yo tengo una cuestión para sacar electricidad del auto. Internet, móvil. Recuerdo que lo único que tenía era un cepillo de dientes y una pasta de dientes y con eso partí. No llevaba ropa ni comida ni nada. No sabía por cuánto tiempo. Y directamente nos fuimos a la parte que ya sabíamos que había habido un tsunami. Era la costa. Y loca era nuestro primer destino. Lo primero que vemos, ya la neblina se estaba levantando. Es una gran poza a mano derecha y vemos casas que están flotando en el agua. El pueblo totalmente desolado, destruido enteramente. No había ningún palo parado, ninguna casa parada. Todo estaba en el suelo. Y la primera escena que vemos es gente arrancando. O sea, retirándose de la playa y nosotros tratando de entrar por lo que queda de camino. Y hasta que aparecieron las primeras personas como casi muertos caminando, sin vida. Gente totalmente inerte, sin expresión en su rostro. Encontramos un parque de diversiones que había. Y estaban todos los juegos desparramados, todos dados vueltas. Y lo único que se había salvado eran unos leones que estaban ahí. Enjaulados que ahí habían pasado el tsunami. Y en algún momento comienzo a ver de que este muchacho a la distancia, que es Bruno Sandoval, comienza a sacudir algo y aparece una bandera. Él la estira, sale una bandera, la comienza a mirar. Yo tomo tres fotos. En términos fotográficos, además de la destrucción, no había de qué agarrarse. Y de repente por allá, escuché los gritos de una mujer en una vez. Y corrí, corrí hasta que la encontré. Y logré tomar su foto. Y bueno, fue en el dolor. Para mí fue la foto más importante que yo tomé. Era importante llegar al dolor. Porque el dolor era la historia de fondo. No basta con mostrar casas destruidas, sino que era el dolor. Ese es el tema. Tratas de sobrevivir. Tratas de subsistir. Tratas de pasar el día. De ocultarte tras tu cámara. A todos los fotógrafos nos marcó. Independientemente de que hayamos estado en el sur o que hayamos estado en Santiago. Fue una semana muy larga, llena de emociones, llena de dolor. Yo nunca había enfrentado una cobertura de la forma en que lo hice esta vez. Más allá de la bandera, sucedieron muchas cosas. El torremoto pasó su cuenta igual enseguida. Pasó su cuenta porque esto siguió afectando en mi vida personal. Y hoy estoy separado. No es la mejor foto, pero sin duda la más importante de mi vida. Y sigo haciendo.